Puede ser que esta noticia les sorprenda, pero una onda tropical ocasionará tormentas de moderadas a fuertes en las próximas horas. Según los expertos de medio ambiente, estas serían las últimas lluvias del periodo invernal. El ingreso de una nueva onda tropical generará humedad, sobre todo en la zona oriental del país. Esto va a provocar que ya para finales de esta tarde y noche tengamos lluvias y tormentas, pero serán aisladas y de manera débil, principalmente afectando la zona oriental del país. El desplazamiento de este fenómeno climático ocasionaría tormentas y actividad eléctrica en las próximas horas. Esperamos lluvias y tormentas ya con fuerte actividad eléctrica, también acompañadas de vientos rafagosos debido a esta onda tropical, afectando la zona central, la zona oriental del territorio. Respecto a las temperaturas, se espera un ambiente cálido durante el día y fresco durante la noche. Las temperaturas máximas rondando los 33 al centro y occidente del país, en el oriente máximos de 37 grados centígrados. El meteorólogo recordó que el país está en el periodo de transición a la época seca y que estas podrían ser las últimas lluvias de la temporada. Ya esperamos que sean ya estos sistemas los últimos que estén afectando al territorio. Esta onda tropical no viene muy activa, pero sí va a traer fuerte actividad eléctrica. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.